Ahora, te quería preguntar sobre la situación de la política nacional. Los trabajadores, las trabajadoras, lo están pasando muy mal, muy mal. No puede ser, o no parece justo, que todos los servicios de este país, pero desde los servicios privados, de teléfono, de cualquier otra cosa, pasando por servicios públicos como la electricidad, el aseo urbano, cualquier documento que uno tenga que sacar, un pasaporte, una cosa que uno tenga que notariar en una notaría, en un registro público, lo que sea, lo que sea en este país, está dolarizado. Lo único que no está dolarizado en este país son los sueldos de los trabajadores. Eso no se entiende. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque si a los trabajadores le pagaban 30 dólares, cuando el presidente hizo el aumento de sueldo mínimo de 130 bolívares, que en aquella época equivalía, pepa de ojo, a 30 dólares, y nosotros seguimos vendiendo el petróleo en dólares, y más bien estamos vendiendo más petróleo, y más bien ha subido el precio del petróleo, entonces, ¿por qué no le pueden seguir pagando los 30 dólares? Por lo mínimo, ¿no? Los mismos 30 dólares que le estaban pagando a la gente antes, se lo paguen ahorita. Entonces, ¿por qué todo en este país está dolarizado menos el sueldo de los trabajadores? Entonces, ahorita en diciembre, el dólar se volvió loco, otra vez, se volvió loco, y entonces, en un solo mes subió al doble, y entonces resulta que los trabajadores, habiendo sucedido eso, a los trabajadores se les disminuyó su pobrecito, miserable sueldo a la mitad. Entonces, ¿será posible que aquí nadie le ponga el cascabel al gato? Que en un gobierno que se llama socialista, los viejitos con las pensiones, las personas que hemos trabajado 40 años, que hemos cotizado el seguro social, yo porque tengo la bendición de trabajar, gracias a Dios, yo tengo la suerte, pero hay personas de mi edad que ya no pueden trabajar, entonces, que viven desde su pensión. ¿Y será que aquí a nadie le duele eso? ¿Será que en un gobierno socialista, entonces, el tema de los trabajadores no es importante? Ayer vimos a los educadores marchando, y tienen razón, ¿vale? Tienen razón, los educadores no pueden vivir con ese sueldo, no les da ni para el pasaje. Entonces, ¿qué me puedes tú decir de eso? Porque yo creo que en alguna parte, en la dirección del PSU o algo, habrán hablado de este tema, porque se supone que está el gobierno obrero, entonces, ¿qué tú me puedes decir de eso? Tienes razón en cuanto a que sí se ha discutido el tema. Ayer, por ejemplo, lo tocamos en la dirección del partido, lo tocó el ministro del Trabajo, porque efectivamente hay movilizaciones de sectores de la clase trabajadora, especialmente del sector de la educación, que yo no puedo quitarle la razón a la protesta. La tienen, ¿verdad? No podemos negar algo que es una realidad concreta. Pero hay algunos números que no es que justifiquen, pero hay que reafirmarlos. A este país le entraban 56 mil millones de dólares antes de las sanciones unilaterales. Y caímos abruptamente a 700 millones de dólares. ¿Cómo sobrevivimos? Ni entendemos. Con un gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, apenas este año pasado, llegamos a 5 mil 600 millones de dólares. O sea, no hemos llegado ni siquiera al 10% del ingreso nacional. ¿Por qué? Porque apenas ahorita, hace rato, hace una semana, es que los gringos autorizaron comenzar a vender petróleo a Chevron y otras empresas. Comenzaron a venderlo, pero no lo han pagado todavía. O sea, no han ingresado el primer céntimo por ese petróleo. ¿Qué es lo que te digo yo? Y no es que yo quiera justificar, sino que es una realidad concreta. Si alguien está consciente, con todo el dolor, de la necesidad de la clase de trabajo del presidente Nicolás Maduro, que viene a ser un obrero, que viene a ser un conductor del metro. Y él, con grandes esfuerzos, hizo un aumento del salario el año pasado. Pero vino dos páginas web desde Estados Unidos y Miami y destrozaron otra vez el salario. Esa es la verdad. Volvieron el esfuerzo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Pero el dólar no es por las páginas, güey. Yo estoy hablando del dólar del Banco Central, que hoy amaneció en 1861. Pero voy para allá. Voy para allá. Porque no me van a decir que es un problema de las páginas, güey. Porque el Banco Central es el que está subiendo. Oye, pero voy para allá. ¿Cómo se paga el sueldo de los trabajadores? ¿De dónde salen los reales? ¿De dónde? Yo, yo gobierno central. Bueno, del ingreso nacional. En la medida que ingrese dólares, yo tengo para distribuir de la mejor manera. Yo no tengo la menor duda, no tengo la menor duda, que el presidente ya está haciendo los cálculos, no te puedo decir detalles, porque eso es en materia del presidente. Claro, claro. Ya está haciendo los cálculos para un aumento de sueldos y salarios. Pero un aumento de sueldos y salarios que sea sustentable en el tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el presidente aumenta X por ciento. Pero si eso se lo traga la inflación en dos patadas, no tiene sentido. Claro. Entonces, ayer se discutió, que ya se está trabajando con el gabinete económico, con la vicepresidenta Elsie Rodríguez, la propuesta de un aumento de salario, pero que se permita ser sustentable en el tiempo. O sea, que no se desmorone. Porque nosotros somos los más conscientes, no tengan la menor duda, de saber que lo que gana un médico, lo que gana un educador, no compensa para vivir dignamente. Eso lo sabemos. No crean que no lo sabemos. Y no se puede poner el sueldo en Petro. Así como calculan, qué sé yo, el pasaporte en Petro, y yo para pagar un pasaporte, que es mi documento de identidad, para poder yo ir a Colombia, por ejemplo, por la frontera de Táchira, me lo calculan en Petro. Bueno, igual que le calculan en Petro a la gente el sueldo, y entonces así no se desmorona, independientemente si sube o si baja el dólar. Claro, lo que quiero decir es lo siguiente. El tema se tocó ayer en Dirección Nacional del Partido, con el compañero de Adelado Cabello y todo el equipo, lo que yo te puedo decir es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está evaluando con seriedad un aumento que permita ser sustentable en el tiempo. Porque entendemos perfectamente que la calidad de vida del pueblo fue impactado otra vez en negativo y que los esfuerzos que hizo el presidente Nicolás Maduro durante meses se diluyeron apenas en semanas. Pero estoy seguro que habrá respuestas pronto de parte del gobierno para la clase de trabajadores. Y otra cosa que te quería preguntar, Freddy. Yo, como dije al principio del programa, yo te conozco a ti hace como 30 años. Y te considero mi amigo, de verdad. Te tengo un gran cariño, una gran estima. Y creo que eres un hombre que ha participado de esta revolución seriamente. Lo digo de corazón. Yo soy muy objetiva en mis cosas y trato de ser muy seria en mis cosas. Yo sinceramente creo que tú has sido un revolucionario y que de verdad has tratado de hacer las cosas a favor de la revolución. Pero quizá yo eso no lo puedo decir de todos los compañeros. No lo puedo decir. Porque uno ve a una gente que se hace llamar revolucionaria y que anda con unas ostentaciones y que andan con unas camionetotas, que tienen un realero que tú dices, bueno, ¿dónde sacó para comprarse esa casa? Si es un funcionario público, que debería tener un sueldo relativo a un funcionario público. Entonces andan con unas camionetotas, andan con ropas de madre. ¿Cuándo acá nosotros vimos a Chávez en eso? O sea, yo lo digo como chavista porque yo sigo siendo chavista, yo sigo reivindicando al presidente Hugo Chávez, independientemente de que pueda tener diferencias con otros compañeros del proceso revolucionario. Pero a mí me da tristeza a veces ver a algunas personas que se hacen llamar revolucionarias con esas ostentaciones. Chicos, aunque sea, les debería dar vergüenza. Si tienen la plata, les debería dar vergüenza ponerse esas cosas y usar ese tipo de cosas. Yo quiero un comentario tuyo al respecto de esto, porque yo sé que tú eres un chavista que viene desde lo más lejos del chavismo. Y a mí, te confieso, a mí me da tristeza a algunos compañeros que sinceramente siento que pisotean el nombre de Chávez. Mira, el gobierno está dirigido por seres humanos. No somos ángeles. No es un grupo de ángeles que cayó al cielo. Y yo no tengo la menor duda, y así lo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, predica con el ejemplo. Y seguramente la mayoría de nosotros tratamos de predicar con el ejemplo. Pero yo no descarto lo que tú dices. Es tanto así que a la dirección nacional del partido se ha citado dirigentes por ese tipo de ostentaciones. El otro día Diosdado comentaba que cómo era posible que estaba lo cual dirigente. Él iba pasando por las Mercedes y vio tres camionetas y se bajó. Vio y se preguntó ¿Quién está ahí? El viceministro tal. Y se bajó Diosdado y lo mandó a buscar y a llevarlo al partido. Y así ha ocurrido con varios dirigentes. Nosotros, tú no te imaginas la lucha que tenemos desde el presidente Nicolás Maduro y los miembros antiguos de la dirección nacional contra ese tipo de prácticas obscenas. Pero es que lo que yo me pregunto es de dónde sacan los reales porque yo fui ministra y yo cobré mi sueldo como ministra que me correspondía en aquella época por la ley de monumentos y yo, fíjate que tengo que trabajar yo tengo que seguir trabajando como una persona de clase media me ha trabajado ahora más. No voy a poner aquí nombre y apellido pero te puedo decir lo siguiente. Lamentablemente en los últimos dos años nosotros hemos tenido que detener y procesar a dirigentes del partido de diversos niveles que está en la cárcel por actos de corrupción. Sí, y por narcotráfico también. Y por narcotráfico. Hay que decirlo con vergüenza. Con vergüenza. Aquí una alcaldesa nuestra elegida en las filas de la revolución está presa por narcotráfico. Aquí unos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que llegaron por el pueblo patriótico se destituyeron y están presos por narcotráfico. Y yo lo ratifico aquí. Yo soy uno de los más radicales en ese sentido y tú me conoces. Y en la dirección del partido me conoces. Para mí todo el que haga uso indebido del erario público no se merece decirse chavista. Es para mí un contrarrevolucionario que es ser destituido y estar en la cárcel. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y uno de los que más da esa pelea dura en el partido es Diosdado Cabello. Dura, dura. Pero él es duro e inclemente. Y permanentemente eso no se anuncia pero permanentemente se está llamando dirigente y se está suspendiendo dirigente por prácticas indebidas por ostentación por uso de carros y a los que se le investiga y se le prueba que efectivamente eso viene del mal uso del erario público van a la cárcel. No lo publicamos. No sé si algún día habré que publicarlo. Pero el Partido Socialista se da una batalla y seguramente habrá que dar hasta el final para garantizar que el legado de Chávez no sea pisoteado. porque para mí no es chavista el que hace uso de los dineros públicos para su beneficio personal. Ese es un contra revolucionario y hay que atacarlo con todo el peso de la ley. Ya. Bueno, Freddy, de verdad que yo te quiero agradecer muchísimo sinceramente que hayas estado con nosotros, que nos hayas respondido con tanta paciencia toda esta pregunta y que hayas compartido con los oyentes de Unión Radio este rato. Gracias por haber estado con nosotros. Para mí una gran satisfacción. Tú, como lo has dicho, somos amigos de muchos años. Hemos estado en la paz y en la guerra. Hemos estado en momentos bien difíciles de este país. Gracias a Dios y a nuestra paciencia y a nuestra constancia seguimos aquí. Y ojalá siempre podamos seguirle, podamos seguir caminando con la cara en alto y viéndole los ojos a la gente y saber que no nos hemos traicionado ni el legado de Chávez ni a nosotros mismos como dirigentes. Gracias. Amigo Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira con quien estábamos conversando. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos.